Hola a todos, el vídeo de hoy trata sobre cómo corregir errores del iPhone. Es posible que haya encontrado que su iPhone está atascado en la manzana. Llegados a este punto, por muchas veces que presionemos el botón de encendido, no tiene ningún efecto. No te preocupes, Genosare está aquí para ayudarte. Hoy les presentaré tres formas de resolver este problema. Empecemos. Método 1. Utilizar Raybot para reparar el iPhone. Es la herramienta definitiva para administrar el modo de recuperación de iPhone. Compatible con iOS 18, soluciona más de 150 problemas, actualiza, degrada y reinicia el dispositivo sin Yalbrak. El enlace de descarga se encuentra en el área de descripción de este vídeo. Puede hacer clic en el enlace para completar la descarga. Luego, abre Raybot y verá estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo reparación del sistema y luego hacer clic en iniciar. Una vez que el programa detecte su iPhone, solo necesita hacer clic en descargar. Después de un tiempo, Raybot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, su iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien, podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Método 2. Utilizar iTunes para reparar el iPhone. Tenga en cuenta que todos los datos del iPhone se perderán después de reparar este método. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 3. Ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, el problema de su iPhone puede deberse a algunos problemas de hardware. Puede hacer clic en la página web oficial de su computadora para ir al final de la página de soporte de Apple y hacer clic en Contáctenos. O comuníquese con el soporte técnico de una Apple Store cercana y ellos lo ayudarán. Lo anterior es el contenido completo de este vídeo. Sahil resultó útil, no olvide dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, deje un comentario debajo del vídeo y Tenorsare hará todo lo posible para responderla. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo.